qué tal amigos cómo están bienvenidos a meteorología para uruguay como siempre aquí los pronósticos diarios y la actualización el día a día del tiempo un jueves que bueno arrancó en la mañana bastante bien madrugada y la mañana casi hasta el mediodía y que luego el incremento de nubosidad iba a traer alguna lluvia en algunas zonas aisladas en todo el territorio uruguayo se esperaba baja probabilidad de precipitaciones pero que en algunos lados en la zona norte se dieron igual y se repite mañana viernes también con las temperaturas como tenemos ahora obviamente con menos viento de lo que estamos teniendo pero a tener un abrigo porque las temperaturas van a estar ahí el término medio así que bueno a para que no lo haga desprevenido para que no se nos resfríen a llevar un abrigo porque las temperaturas continuarán así como el día jueves mañana también tener un paraguas en mano porque en todo el territorio uruguayo se espera por más que sea baja la probabilidad pero se espera de que haya algunas precipitaciones si les parece bien vamos a ir con el pronóstico zona por zona para mayor información y lo vamos ampliando aquí tenemos el mapa del uruguay como ven vamos a tener algunas lluvias baja la probabilidad pero se esperan al norte probables tormentas también vamos a la zona noreste en la mañana que estará nuboso cubierto precipitaciones y probables tormentas también neblinas con vientos del este al sureste de 10 a 40 kilómetros la hora que se espera para la tarde noche bueno que esté nuboso cubierto probables precipitaciones y tormentas tanto en el día como la tarde noche se va a mantener las precipitaciones y probables tormentas neblinas y bancos de niebla también se esperan para la tarde noche y el viento será del sureste al sur se calmará un poquito con respecto a lo que fue en la mañana va a ser de 10 a 30 kilómetros por hora temperatura la mínima por eso les decía del abrigo ligero 11 grados y 18 de máxima en la zona noreste también a tener el paraguas en manos porque estará nuboso cubierto precipitaciones y probables tormentas con neblinas los vientos del sureste de 20 a 50 kilómetros un poquito más fuerte va a soplar allí para la tarde noche que se espera que esté nuboso cubierto probables precipitaciones y tormentas con neblinas y bancos de niebla los vientos van a amainar del sureste de 10 a 30 kilómetros la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 17 al este del país la mañana se presentará nuboso cubierto precipitaciones y probables tormentas con neblinas con vientos del este y sureste de 20 a 50 kilómetros para la tarde noche nuboso y cubierto probables precipitaciones escasas y aisladas obviamente que no se descarta neblinas y bancos de niebla con vientos del sureste de 10 a 30 kilómetros la hora con una mínima en temperaturas de 9 grados y una máxima de 19 antes de seguir con el informe y pronósticos por zona los invito a que se suscriban al canal y de esta manera te van a llegar todos mis pronósticos a tu dispositivo el centro sur del país la mañana nuboso cubierto probables precipitaciones aisladas con vientos del este y sureste de 10 a 40 tarde noche nuboso y cubierto probables precipitaciones escasas y aisladas con neblinas y bancos de niebla con vientos del este al sureste de 10 a 30 kilómetros la hora tendremos una mínima de 8 grados y una máxima de 16 en la zona suroeste la mañana estará nuboso y cubierto probables precipitaciones aisladas con neblinas y los vientos soplarán del sector este y sureste de 10 a 40 kilómetros la hora para tarde noche lo que debemos esperar es que esté nuboso cubierto probables precipitaciones escasas y aisladas con neblinas y bancos de niebla los vientos del sureste al sur de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima 9 grados y una máxima de 16 y finalizamos nuestro mapa del uruguay en el área metropolitana que la mañana se presentará nuboso y cubierto con probables precipitaciones aisladas viento del este y sureste de 10 a 40 tarde noche nuboso y cubierto probables precipitaciones escasas y aisladas no cambia mucho con respecto a lo que va a ser la mañana el área metropolitana también habrá neblinas con viento del este al sureste de 10 a 30 kilómetros temperatura mínima 10 grados y una máxima de 15 como ven amigos y así se presentará el mapa del uruguay así se presentará todas las diferentes zonas de nuestro país abrigo ligero a tener cuidado toma precaución de no que no se nos vayan a ingripar y bueno el paraguas en mano porque estará feo feo en el área del uruguay nos vemos en un próximo y nuevo vídeo abrazo grande para todos chau chau si te gustó el pronóstico regálame un like y compartilo muchas gracias hasta la próxima